Panettone, pan dulce para navidad. El panettone es un pan brioche que de repente conoció un pastel de frutos. Se mezcló y como resultado dio una nubecita. Dale amor, dale paciencia y te recompensará en cada bocado. La receta original lleva masa madre. Yo te compartiré una forma más sencilla de prepararlo. Acompáñame a verlo. Para empezar, haré un prefermento que se conoce como Polish. Así que en un recipiente alto agregaré 150 gr de agua templada. Debe estar entre 22 a 28 C o 72 a 82 C. Después de los 7 gr de levadura seca que vamos a usar para el pan. Tomaré poco más de 1 octavo de cucharadita. Aquí yo tengo 1 cucharita de 1 cuarto de capacidad. Y como ves, solo la llené a un poco más de la mitad. Vaciaré sobre el agua y el resto de la levadura la voy a dejar guardada. Bien cubierta con papel film. Mezclare a disolver bien la levadura a que ya no se vea el polvito suelto. Mientras tanto, te comento que la cantidad en gramos que utilicé de levadura seca... Es aproximadamente 0.5. Ok, ahora voy a añadir 150 gr de harina de fuerza o panadería. Mezclare a disolver todo muy bien y a formar un tipo de masita. Te cuento que la harina que yo encontré según su ficha técnica marca que contiene 12% de proteínas por cada 100 gr de harina. No sé si se acuerdan que les mencioné que si en algún pan necesitábamos sí o sí harina de fuerza o panadería... Se los diría, bueno, éste es uno de esos panes. La harina de fuerza es la que puede contener de 12 a 14% de proteínas por cada 100 gr de harina. Y en México la puedes conseguir en lugares en donde surten artículos de panadería. Y bueno, continuando con la receta, ya que he formado la masa y no vea restos de harina suelta... Cubriré con papel film y voy a dejar reposar por 5 a 6 horas a temperatura ambiente... Hasta ver burbujitas en la superficie, la mezcla se ve espumosa y haya triplicado en volumen. Lo que yo hago es dejarla unas 5 horas a temperatura ambiente a que comiencen a salir burbujas... Y después la pongo en el refrigerador en la parte de en medio. Y al otro día tempranito la saco y la dejo a que termine de subir por 2 a 3 horas más. Dejaré a un lado y mientras tanto voy a ir a hidratar los frutos secos. Yo usaré 60 gramos de una mezcla de pasas y arándanos secos... Y 40 gramos de chabacanos deshidratados que corten cubitos pequeñitos. Voy a ir colocando todo en un frasquito. Y bueno, pues yo usé solo 100 gramos de estos frutos secos... Porque además voy a añadir chispas de chocolate y fruta confitada al pan. Pero si tú quieres utilizar solamente pasitas y chabacanos para tu pan... Entonces vas a necesitar de 170 a 200 gramos. Ok, ahora para hidratarlos voy a vaciarles 30 mililitros de ron. Que puedes sustituir por jugo de naranja y media cucharadita de esencia de vainilla... Si no quieres utilizar alcohol. Después de cerrar agitaré muy bien con mis manos... Para que todos los frutos secos absorban un poquito del ron. Y voy a dejar en el refrigerador por 8 a 24 horas antes de usar. Eso sí, cada vez que abras tu refri por ahí... Dale la vuelta para que tus frutos secos se hidraten por igual. Y retíralos del refrigerador por lo menos una hora antes de utilizar. En fin, al día siguiente mi prefermento se ve perfecto. Espumoso y con burbujitas en la superficie. Recuerda dejarlo a temperatura ambiente mínimo una hora antes de usar. Ahora el Polish usa muy poquita levadura. Por ello tiene una larga fermentación que mejora el sabor y aroma del pan. Pero además ayuda a reducir el tiempo de amasado. Hace la masa más extensible. Aumenta el tamaño de los alvéolos y por lo tanto el volumen final del pan. Por ello decidí utilizarlo para esta receta. Pero bueno, aquí tengo 250 gr más de harina de fuerza. Haré un huequito en el centro de la harina. En donde voy a añadir el resto de la levadura seca. De la que tomamos un octavo para el prefermento al inicio del video. También puedes mezclar la levadura con la harina antes de formar el pocito. Para que así se integre más fácilmente con los demás ingredientes. Pues el Polish tiene una consistencia bastante espesa. De cualquier forma yo ya lo puse ahí, no pasa nada. Iré agregando también el Polish. Que como ves está muy muy elástico. Por cierto, te recuerdo que te voy a dejar la lista de ingredientes. Y muchos tips más en la cajita de información. Para que tu pan quede perfecto. Así que no olvides leerlos. Lo siguiente que añadiré son 3 huevos y 2 yemas. Que mezclaré ligeramente antes de incorporar. Solo para que sea más fácil integrar con los demás ingredientes. Y sí, este pan usa toda esa cantidad de huevos. Por eso su color tan doradito. Y las yemas extras ayudan a que el pan quede mucho más suave. Después voy a agregar 45 gramos de azúcar. Seguida por una cucharadita de vinagre de manzana. Que es totalmente opcional. El vinagre ayuda también a que la masa quede más elástica. Y no aporta ningún sabor. Sin embargo, lo puedes omitir. Yo con las harinas en México no lo uso. Ok, con mi palita iré mezclando a incorporar todo muy bien. Aplastando, presionando a que la harina se una con los demás ingredientes. Yo termino con esta palita como tipo uñita. Porque se me hace más fácil. Puedes hacer esto también con tus manos. Nada más que se te pegará mucho la masa. Solo asegúrate de incorporar todo muy bien. A que no quede harina suelta. A que no queden grumitos de la levadura seca. Por ello es que te comenté hace un momento. De que puedes mezclarla con la harina. Para que se te facilite este procedimiento. Y por ello también es que bato ligeramente los huevos antes de incorporar. Continuemos. Cubriré esta masita. Porque pues no es nada fácil manejarla. Y dejaré reposar de 10 a 20 minutos. Mientras tanto puedes irte a tomar un café. Yo cuando hago pan mientras reposa me voy a hacer la comida. Lavo los trastes. Pongo a lavar la ropa. Dime si me equivoco. Pero en casa nunca se acaba el trabajo. Pero bueno después de este tiempo mojaré mis dedos. E iré haciendo 4 dobleces en la masa. Comienzo del extremo superior doblando hacia el centro. Volteo. Doblo el extremo contrario. Hacia el centro. Me voy a los otros 2 lados faltantes. Igual del extremo hacia el centro. Me voy al lado contrario. Del extremo hacia el centro. Y por último voy a voltear la masa dejando las costuras abajo. Acomodo muy bien la masita. Cubro y dejo reposar de 10 a 20 minutos más. Después de este tiempo repetiré el mismo procedimiento. Haciendo 4 dobleces. Uno por cada lado. Dejaré reposar nuevamente de 10 a 20 minutos. Y después de esto haré otros 4 dobleces. Y este procedimiento en total te va a llevar de 30 minutos a 1 hora. Hacer esto también contribuye a que el pan quede con esa miga tan esponjosa. Suave con alveolos grandes. También aromatiza el pan. Y al final pues te costará menos trabajo incorporar los demás ingredientes. Sin embargo, si estás corto de tiempo. Solo haz este procedimiento 2 veces. Uno cada 10 minutos. En cuanto a mí, yo hice este procedimiento 3 veces. Uno cada 20 minutos. Conforme pasa el tiempo vas a ir notando como va mejorando la consistencia de la masa. Después del último doblez de la masa. Dejaré a un lado mi bol. Y me voy a mezclar los últimos 100 gramos de harina de fuerza con 7 gramos de sal. Si, este es el momento que debemos incorporarla. No creas que se me estaba olvidando. Por cierto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Y también a que actives la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Ok, una vez he mezclado la harina con la sal. Voy a ponerla en mi mesa de trabajo que debe estar limpia y seca. Para posteriormente volcar la masa sobre ella. E iré incorporando la harina, doblando la masa y presionando tal como se muestra en el video. Al inicio vas a notar como se te pega la masa a tus dedos. Pero conforme vayas mezclando, notarás como la masa comienza a sentirse seca. Ese es el momento de añadir más líquidos. Yo usaré 50 ml de jugo de naranja y lo voy a ir incorporando poco a poco. Como algunas harinas absorben un poco más de líquidos que otras, puede que necesites un poquito más. O incluso un poquito menos, pero no mucho. Porque esta masa debe tener una hidratación mínima del 75%. Ahora el jugo de naranja, además de aportar sabor. Ayuda a acelerar el proceso de fermentación. Sin embargo, si no quieres usarlo, puedes sustituir por la misma cantidad de leche. Y prepárate para llenarte las manitas de masa. Porque vamos a seguir incorporando más ingredientes. Y la masa debe soportarlo. Por ello la importancia de la harina de fuerza. Y claro, esto lo puedes hacer con una batidora con gancho sin ningún problema. Pero el amasar a mano da ese calorcito y amor a la masa que una máquina no puede igualar. Cada cierto tiempo, ayúdate de una espátula para mantener limpio alrededor de tu masa. Añadiré 50 gramos más de azúcar por partes. Comenzaré con la mitad y doblaré la masa como se muestra en el video. Después colocaré la otra mitad. Doblaré nuevamente. Para después agregar la ralladura de una naranja y media. Aproximadamente una cucharada copeteada. Y para que el pan quede aún más rico, agregaré las semillas de una vaina de vainilla. También puedes usar pasta de vainilla o azúcar vainillada. Pero lo que no te recomiendo es la licencia de vainilla. Pues dicen que hace que desaparezcan las burbujas de aire. La verdad es que no quiero arriesgar. Además que las semillas de vainilla sí que elevan el sabor de este pan. Pero bueno, también voy a poner 20 gramos o una cucharada de miel de abeja. Y ahora sí vamos a ir incorporando todos los ingredientes a la masa. La combinación de estos ingredientes más el aroma del pan debido al polish. Hacen de este pan una maravilla. Créeme que con todo lo que lleva no necesitas usar tanta azúcar. Además aún falta incorporarle los frutos secos. Continuemos. Amasaré por unos 10 a 15 minutos. ¿Recuerdas que en cualquier otro pan te digo amasa solo 5 minutos antes de poner las grasas? Bueno, esto no aplica aquí. Aquí sí debemos amasar con ganas. Y mientras vas amasando notarás como la masa se te pega a las manos. Si te desesperas ya sabes que puedes cubrir la masa y la dejas reposar unos minutitos. Y ya que repose continúas con el proceso de amasado. Como puedes ver es una masa muy líquida. Por ello debemos utilizar el método de Bertinet para amasar. Golpeando la masa contra la mesa, doblando sobre sí misma y recogiendo. Una vez agarres práctica y amor al amasado, esto será pan comido. Créeme que es más fácil de lo que parece. Después de 15 minutos mi masa ya se ve mucho mejor, más suave. Se sigue pegando a las manos pero esto es totalmente normal en este tipo de masas tan hidratadas. Lo que sigue es incorporar mínimo 150 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. Puedes ponerle hasta 180 gramos sobre todo si usas máquina. Y aquí no te emociones y trates de poner toda la mantequilla de jalón porque no es posible. Debemos ir añadiendola por partes. Comienza con unos 30 a 40 gramos y mezcla a integrar como te muestro en el video. Ya que la hayas incorporado, agrega otros 30 a 40 gramos más y así hasta terminar con la mantequilla. Que por cierto, esta vez sí debe estar súper suave para integrar mucho mejor a la masa. Ok, terminando con la mantequilla, seguiremos amasando, golpeando la masa contra la mesa, doblando y recogiendo. El tiempo de amasado esta vez puede llevarte de 10 a 15 minutos o incluso un poco más hasta obtener una masa suave y elástica. Definitivamente el tiempo de amasado varía dependiendo de la calidad de tu masa y de tu destreza al amasar. Pero créeme, el polish ayuda a que el tiempo disminuya. Y conforme vas amasando, se siente la masa como una pelotita llena de aire. Yo aquí ya veo a mi masa muy bien. Está muy suave, elástica y se han formado burbujitas en la superficie. Lo que indica que el gluten se ha desarrollado perfectamente. Se sigue pegando ligeramente la masa a las manos, pero esto es totalmente normal. Ahora vamos a poner los agregados. Yo usé los 100 gramos de frutos secos que hidrate al inicio del video. 40 gramos de piña cristalizada, que si consigues naranja cristalizada, mucho mejor. Y 40 gramos de una mezcla de chispas de chocolate con nuez. Básicamente puedes ponerle lo que más te guste, aunque este pan es conocido por llevar frutos secos y fruta cristalizada. Colocaré una parte de los frutos secos por encima de la masa, seguidos por una parte de la fruta cristalizada y las chispas de chocolate con nuez. Yo en total añadí 180 gramos de agregados a la masa, pero puedes poner hasta 220 gramos. Cortaré la masa por la mitad. Con mis manos voy a ir presionando ligeramente los agregados. Y después voy a poner una de las porciones encima de la otra como se muestra en el video. Envolveré de tal forma que todos los frutos queden por dentro. Ayúdate de una palita porque la masa sí que es algo pegajosa. Voltea la masa con cuidado y forma nuevamente un tipo de rectángulo. Al cual le vamos a poner nuevamente por encima los frutos secos, los frutos cristalizados y la mezcla de chocolate con nuez. Cortaremos nuevamente y repetiremos exactamente el mismo procedimiento hasta terminar de incorporar todos los agregados. Que te repito, puedes poner un total de 180 a 220 gramos. Nada más no te vayas a emocionar y quieras poner más porque entonces puedes desbalancear la receta. Por último, solo para acomodar bien los agregados, amasaré por un minuto. No tanto tiempo, porque no queremos dañar la masa ni tampoco los frutos secos. Ya tenemos lista la masa, así que voy por un recipiente amplio para que ahí repose. Le voy a untar un poquitito de aceite para que no se pegue. Y como ves puse una balanza por abajo ya que quiero pesar la cantidad de la masa que obtuve. Y así poder calcular el tamaño del molde que voy a utilizar. Antes de colocar la masa en el bol, voy a formar una bolita. Y ya que esté dentro, voy a acomodar muy bien. Mi masa peso 1210 gramos. La que tú hagas puede pesar un poco más si le pones más agregados. Cubriré y dejaré reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. A 24 grados centígrados, mi masa tardó en doblar su tamaño 1 hora con 40 minutos. Con una palita y con cuidado, voy a ir separando la masa del bol. En esta masa no queremos perder las burbujas que se formaron. Untaré un poco de aceite en la mesa y también en mis manos para poder manejar mejor la masa y que no se pegue a la mesa. Voy a ir colocando con cuidado, tratando de no romper ninguna de las burbujas y mira que tiene bastantes. Dividiré en dos porciones, cada una debe pesar entre 603 a 605 gramos. Tomaré una de las porciones y te muestro, he tratado de mantener las burbujitas. Para ayudar a que la masa tenga más aire, con mis manos iré estirando ligeramente por los dos lados formando un rectángulo. Que doblaré tal como te muestro en el video. Giraré y voy a doblar del lado contrario, dándole forma de una bolita. Y haré exactamente lo mismo con la otra porción. Una vez tenga las dos listas, voy a cubrir y las voy a dejar reposar de 5 a 10 minutos. Para después repetir este mismo procedimiento una vez más antes de colocar la masa en el molde. Hacer esto es totalmente opcional, pero incorporará mucho más aire a tu masa. Mientras tanto te muestro, el molde que yo use tiene 15.5 cm de diámetro y lo corté para que tuviera 8.5 cm de alto. Lo importante aquí es que tu masa llene la mitad de tu molde para que al doblar su tamaño llegue a la superficie y en el horno crezca un poco más. También al formar las bolitas puedes medir el alto que tienen y en base a eso puedes cortar tu molde que fue lo que yo hice. Ya que mi molde original tiene 11.5 cm de alto, es para más cantidad de masa. También puedes calcular el volumen de tu molde para saber qué cantidad de masa a usar. Y hasta hay una página donde se calcula, te dejaré el link en la cajita de información. Pero bueno, como este es un pan que debemos voltear al sacarlo del horno, te muestro que puedes colocarle dos palitos para brochetas en la base. Así al sacar el pan inmediatamente lo puedes voltear. Además aquí a mí me ayudó a mantener derecho el molde que está medio enclenque porque lo compré por internet y a veces pues no llega a lo que uno espera. De todos modos lo importante es que funciona. Listo, repites exactamente lo mismo con el otro molde o si no tienes donde colocarlos, también puedes colgarlos. Te mostraré cómo más adelante. En fin, después de 5 a 10 minutos, como te comenté, repetiré exactamente el mismo procedimiento. Estiraré la masa formando un rectángulo que doblaré primero de forma horizontal. Y luego del lado contrario a que quede una bolita. Y recuerda siempre las costuras abajo. Puedes nuevamente dejar reposar la masa por 5 a 10 minutos y luego repetir este procedimiento una vez más. Para mí con dos veces que lo hice fue suficiente. Así que ya voy a ir a colocar dentro del molde con cuidado y acomodando bien. Dejaré a un lado por un momento y me voy a preparar la otra porción igual doblando a formar una bolita con mucho aire en su interior. Con cuidado coloco la masa dentro del molde, al cual como puedes ver no le puse los palitos para brochetas. Porque este lo voy a colgar con ganchitos e hilos para cocinar. Te mostraré más adelante cómo. Por ahora vamos a dejar reposar la masa en el molde a que doblen su tamaño y lleguen a la superficie. Para ello los voy a cubrir con un trapito y los voy a dejar revisándolos cada cierto tiempo. Los míos estuvieron listos en una hora con 20 minutos. En ese momento voy a barnizarlos con una mezcla de un huevo y dos cucharaditas de leche para que se vean más brillositos los panes. Y además pues porque voy a colocarles por encima perlitas de azúcar. Esto es totalmente opcional. Puedes o no cubrirlo con las perlitas y también puedes o no barnizarlos. Ahora con una navaja cortaré en forma de cruz. Haré un corte de unos 3 a 5 milímetros de profundidad. Después mojaré ligeramente mis dedos y con la misma navaja iré cortando como te muestro. Esto lo vi en un video de una panadería y quise intentarlo. De hecho por lo que he visto la mayoría de los panetones no van barnizados con huevo ni llevan azúcar perlada. En su lugar colocan un trocito de mantequilla en el centro. Pero bueno la decoración ya te la dejo a tu elección. A mí me gusta con el azúcar perlada porque simula los copos de nieve. Aunque se me ocurre que si no quieres utilizar este tipo de azúcar puedes dejarlo así y decorarlo. Ya que esté frío con un glaseado simple, es decir azúcar glase, un poquito de agua o leche. Por encima le pones nueces y chocolate y así también quedará muy bonito tu panetone. Y bueno al otro pan le hice exactamente lo mismo. Lo único es que no quise abrir con la navaja a los lados como hice con el anterior. Una vez listos vamos a llevarlos al horno que ya debe estar a 150 grados centígrados o 302 grados Fahrenheit. Al meterlos al horno voy a rociarlos con un poquito de agua para generar algo de vapor. Y esto también ayude a que esponjen más. Hornearemos por 10 minutos a esa temperatura. Pasado este tiempo incrementaré la temperatura del horno a 160 grados centígrados o 320 grados Fahrenheit. Abriré ligeramente el horno para liberar el vapor que se generó. Cerraré y hornearemos por 35 a 40 minutos más. Mis panes estuvieron en el horno un total de 45 minutos. Al sacarlos voltea inmediatamente. Y esta es la otra forma de colgarlos si no tienes espacio. Consigue un ayudante como el mío resistente al calor para que te ayude a colocar los ganchitos. Cuida que el hilo sea resistente. Aquí Damir que le gusta pescar pues tiene todos los aditamentos. Pero como te comenté hace un ratito puedes usar del hilo que utilizamos en cocina para hornear. Y ganchitos resistentes, perdón, quizá aquí puedes robar un ratito los del arbolito. El pan no pesa porque queda súper esponjoso. Pero aún así hay que tener cuidado al colocarlo así volteado. Pues no queremos que se caiga así. Y al pan al que le puse los palitos para brocheta lo colocaré sobre dos frascos altos. Lo importante es que no toquen la mesa. Y debemos dejar enfriar nuestros panetones así. Porque si no los volteamos la miga puede comprimirse y no servirá de nada todo el trabajo que hicimos. De hecho lo que queremos dejándolos así es que se abran un poquito más los alveolos. Y crezca un poquitito más el pan. Por ello es que recomiendan dejarlo reposar un mínimo de 4 a 6 horas. Yo la verdad es que a las 3 horas ya lo sentí frío así que en ese momento lo volteé. No lo dejé más tiempo. Pero puedes dejarlo así colgado hasta por 12 horas. Y no te preocupes que este pan se mantiene fresco por más días. Debido a la cantidad de grasa, el polish, los frutos secos. Todo lo que le pusimos ayuda a que se mantenga así. Y mira lo delicado que está al cortarlo por lo suave y esponjoso que queda. Lo que me cuesta más trabajo cortar es el papel. Me enamoré de la miga de este pan con esos hoyitos o alveolos tan bellos. Con frutitas y chocolate distribuidos bien por todo el pan. Que por cierto ya libera un olor que invita a probarlo. Por cierto si haces este pan para regalar comparte el video para que vean todo el cariño que le pusiste al elaborarlo. Porque a este pan debemos tratarlo con mucho amor. Darle su tiempo, tenerle mucha paciencia para que así te recompense en cada bocado. Cortaré una rebanada para que veas lo suave y esponjoso que está. Parece una nubecita o una esponjita llena de sabor. Notas lo fácil que es quitarle la miga. Por ello es importante que la masa quede elástica. Al ir retirando la miga se desprende aún más el olor a naranja y vainilla. No me resistí a comer esta rebanada de pan. De hecho por eso el video se corta así ya que Damir llegó a robarme mi pan. Ok ya para terminar te muestro un pan que elabore hace unos días. Lo hice más pequeñito porque aquí solo venden moldes de este tamaño. Después de esos días aún sigue suave, fresco y no lo corto porque lo voy a regalar. Pero sí que te lo quería mostrar. En fin muchas gracias de verdad por ver el video. Agradezco muchísimo muchísimo el apoyo que me brindan los miembros del canal. De verdad me hacen muy feliz. Espero que esta receta de panettone les guste y les ayude mucho. Déjenme saber en los comentarios si les gusta decorar su arbolito desde un poco antes de diciembre como a mi. O ya que se acerquen las pechas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.